A ver, son partidos que son totalmente distintos de los demás, obviamente que muchas veces los demás equipos se preparan para contrarrestar lo que nosotros veníamos haciendo, hoy lo hicieron de buena forma y nosotros no pudimos salir de ese acertijo que teníamos que descifrar y bueno, habrá que seguir trabajando, tenemos que seguir mejorando, creciendo, hemos dado muestra de que tenemos un buen equipo que intenta jugar, pero bueno, tenemos que tener más alternativas. Buenas noches, profesor Medina, o Adil Medina Párez Espor, el fin de semana pasado usted decía, hay que tener la humildad también para reconocer cuando el rival es superior, y hoy Hernán Medina, ¿podría decir que Motagua hoy fue superior a Maratón por lo que ha mencionado y que hoy dejaron de hacer más allá de lo que hicieron? Sin duda que hoy el rival nos superó por momentos, creo que en ocasiones de gol tuvo más Motagua que nosotros, somos claros en eso, la verdad que hay que ser conscientes y hay que reconocer cuando el rival genera eso, pero bueno, creo que es lo que dije anteriormente, tenemos que seguir trabajando para cuando nosotros tengamos estos sobresaltos. Por momentos quedamos muy expuestos, sin duda que sabía en algún momento que el equipo iba a quedar desbalanceado y tomar algunos riesgos con los ingresos de Lacayo, Maximiliano, Isaac, que son jugadores que sienten la necesidad de ir en búsqueda del arco rival. Bueno, en ese equilibrio Motagua ha estado con el resultado a favor, con los espacios abiertos como para que pudiese aprovechar, y bueno, lógicamente que tuvimos esos sobresaltos. Pero bueno, hasta el 1-0 creo que era un partido que estaba todavía sin descifrarse, lo abrió Motagua y después de ahí nos administró todas las situaciones y nosotros nunca nos pudimos poner en riesgo la posibilidad de llegar igual a empate o poder descontar. Y bueno, la verdad que hoy tuvimos bastante erráticos en los pases, en lo que teníamos que hacer con los balones hacia adelante, nos faltó movilidad y bueno, obviamente que eso lo pudo aprovechar Motagua. Por acá, por favor, buenas noches, Jorge Fernández de Deportes TVC. Profe, hay un factor del que se habla mucho y a usted le tocó vivirlo del otro lado, el equipo del norte cuando viene a la capital mentalmente sufre. ¿Siente que su equipo hoy mentalmente se condicionó por el hecho de venir al Nacional, de visita, más allá del gran nivel que venían mostrando? No, no. Es un partido donde no nos salieron las cosas y nada más. La verdad que jugar al fútbol se tiene que jugar en todos lados. Creo que hoy tuvimos una mala noche, Motagua aprovechó todos los desaciertos nuestros y todo lo desacople y tiene un gran equipo, un gran plantel y obviamente que jugar contra esta clase de jugadores y estos equipos lo terminamos pagando caro, sin duda. Profe Gusto, Gerardo Gustio, le saluda mi pasión a Cheney Radio América. Hoy veo que saca a los cuatro mediocampistas y pienso que un equipo de fútbol, el mediocampo es el eje principal, sé que todo es importante, pero ¿no le gustó el funcionamiento ni de Zacasa, ni de Damín, ni de Vega hoy? Sí, casualmente no faltó eso que veníamos teniendo anteriormente, que era saber defendernos con el balón. Cuando no lo tuvimos creo que no pudimos encontrar la forma de poder recuperarlo rápido y bueno, eso después. Hoy en el fútbol y más como dije anteriormente, con los equipos afuera de casa y todo lo que significa jugar con un equipo como Motagua, terminas pagando caro. El hecho de no tener el balón nosotros no supimos cómo contrarrestar cuando no lo teníamos y evidentemente en el mediocampo era donde más lo sufrimos. Bueno, por eso buscamos las alternativas, las variantes, tratar de hacernos del balón. Por momento lo hicimos, por momento cuando lo teníamos tampoco éramos un equipo tan agresivo como necesitábamos. Y bueno, después en campo eso se siente y creo que terminamos teniendo la diferencia que se mostró hoy. Buenas noches, Manuel Galicia, Diarios por Honduras. ¿Qué mensaje le da la afición de maratón? Porque son dos clásicos, no ha podido ganar maratón y la exigencia es el título, y con los grandes se pelean los títulos. Ha sido contundente con los equipos inferiores, pero ¿qué mensaje le da con esa gente ilusionada que espera ver a este equipo en este torneo levantar el título? La misma que antes, es el mismo mensaje que había antes. Quedan todavía por disputar 14, 15 fechas y vamos a pelearla de la misma forma y vamos a trabajar de la misma manera. Vamos a tener errores, vamos a tener equivocaciones, como lo han tenido Motagua, perdió con España. Entonces, esta clase de partidos pueden suceder estas cosas. Nos vamos a equivocar sin duda. Obviamente que no queremos, trabajamos justamente para ser un equipo agresivo, competitivo. Salvo Olimpia, que tiene un invicto de no sé cuántos partidos, 30 y pico de partidas. Después el resto, estamos sumergidos también en estas posibilidades. Son jugadores, son muchachos jóvenes, es un equipo que viene en formación. Obviamente que ilusionó con todo lo que vinimos haciendo y tan rápido. Pero un equipo que está en crecimiento, está en formación. Y este tipo de traspié lo vamos a poder tener. Obviamente que el objetivo allá a lo lejos es poder estar lo más alto posible. Y vamos a seguir trabajando por ello, no le quepa la menor duda. ¡Suscríbete al canal!